¿Qué es el terrorismo emocional? ¿Qué es el terrorismo emocional? ¿Qué es el terrorismo emocional? Y sin forzar nada, estamos juntos desde hace casi tres años con dos perritos hermosos y más felices que nunca. El amor existe, solo hay que ser paciente y dejar fluir porque todo llega a su tiempo. Perdón, me cambia la intonación porque no sé bien por qué. Esta pregunta también de qué hay después de una separación se la formula tu personaje, Josefina. Sí, sí, sí porque el vacío generado es muy grande porque está mucho tiempo con esa persona, siete años. Ella lo menciona, hay como una referencia al tiempo exacta y es un montón. Alguien que está por cumplir 37 años es claramente bastante. Y bueno, entonces el vacío generado es grande. Entonces por eso la intención de Clara de buscar y buscar por dónde va a reconstruirse es como bastante terrorista. Ahí está, en el afiche de la obra y en todo lo que es la puesta en escena, está presente el colchón, las mantas, esa cosa de no querer salir a enfrentar el mundo exterior. ¿Por qué pensaste que se podía ser el mejor marco para empezar ese viaje, esa reconstrucción? Sí, en realidad la decisión de lo despojado y de la puesta súper esencial fue más una cosa en trabajo con Bruno. Ya desde el texto había una referencia a que Clara está en su cuarto. Porque bueno, sí yo quería elaborar desde la dramaturgia la intención del personaje en el cuarto de su adolescencia, con todo lo que eso implica. Porque vuelve a la casa de los padres ella cuando se separa. Ay, qué tremendo. Sí, el cuarto además, además de la oscuridad que tiene ese cuarto en donde ella misma se encierra y se encuentra a sí misma, también representa como un espacio uterino donde aparecen todas las ideas y el cosmos y el universo de ella. Es también un espacio que dialoga entre lo ficticio y lo imaginario y lo real. Es tremendo, porque eso de la vuelta a la casa de los padres es como culturalmente el retrocede cinco casilleros, ¿no? Sí, culturalmente es nefasto. Pareciera que es nefasto, ¿no? Ella tiene una relación hermosa con los padres y entonces sabe que está un poco de menos haber vuelto, pero a la vez siente como súper arropada, porque está todo el tema del Edipo ahí trabajado, ¿no? En terrorismo también. Entonces, bueno, hay un montón de cosas ahí. Mirá, la gente quiere seguir hablando de este tema, por lo cual ya les voy diciendo que el viernes a las 21 horas en el Teatro Alianza van a poder encontrarse con toda esta historia. Liliana dice, yo sí creo en el amor. Hace 39 años que estamos casados. Mirá, de tal si tuvo una ruptura ya ni se acuerda. Fíjate, más de dos de noviazgo, una vida juntos con dos hijos y cuatro hermosos nietos. Y sí, hay lugar para el amor romántico. A medida que se nos da la oportunidad nos vamos solitos de paseo a disfrutar de nuestro amor. Sigan así, hermoso programa. Gracias, Liliana. El tema es que, claro, Clara, la protagonista, no siente que se puede ir solita de paseo a disfrutar de nada, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo el mundo virtual también aflora como una posibilidad de escape? Sí, es que hay algo que sucede que Clara establece casi una simbiosis con su primer amor de pareja. Entonces, esa ruptura, esa separación implica que, claro, es como si perdiera una parte de ella. ¿Tenían contraseñas en común y esas cosas? No, pero supongo que hay como, es lo que dice Bruno, como hay una simbiosis, como una cosa mimética casi, ¿no? Después de tanto tiempo... Son uno. Sí. Y un poco lo que sucede en esta época con el tema de las redes sociales y todo el tema de WhatsApp, Facebook, Tinder, es que el amor se ha mercantilizado en cierta forma. Entonces, este es un tema de la obra en sí. Sí, hay un pasaje de la obra que habla básicamente de todo esto. También hay una apreciación totalmente personal, ¿no? En estos tiempos del mundo 2.0 hay como un culto al éxito y al personalismo que toma la ruptura como perdí, perdí. Y yo no puedo mostrarme así. Y el mundo 2.0 te da la oportunidad de que alguien te apruebe instantáneamente y te saque temporalmente de eso, ¿verdad? Eso está también presente en el terrorismo emocional. Sí, Clara, en uno de sus métodos para ser feliz, de forma inmediata, pero no lo logra, es que alguien le sugiere que empiece a escribir en las redes. No le va bien con eso porque se siente incómoda. Si no lo publicás, no lo sentís, dice también. Uy, qué tremendo eso. Así que también hay una cuestión con la mediación y la emoción, la mediación tecnológica y las emociones, ¿no? Digamos, también vivimos en una época de emojis, de que es todo mucho más instantáneo y vos tenés que comunicar muy rápido cómo te estás sintiendo y el Facebook te pide, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu estado? ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás pensando? Bueno, mirá, hoy lo que pasa es que nosotros sí le tuvimos que pedir a la gente que nos cuente lo que estás sintiendo. Y quiere, Nicole, por ejemplo, quiere hablar y dice, buen día. Mira, no creo mucho en el amor. Uy, y esta está para hablar con Clara, me parece. En estos tiempos se prefiere la estabilidad económica a los sentimientos. El confort versus el amor. Nadie deja un auto, una casa y la tranquilidad de que te paguen la tarjeta. Bueno, bueno, no, yo tampoco, por el amor de tu vida. Conozco muchos hombres que prefieren engancharse con veteranas con dinero que trabajar ocho horas. Bueno, caramba, se está poniendo cada vez mejor este mensaje. Y mujeres que por una cartera y un par de zapatos se quedan con parejas que no soportan. Soy realista, billetera, mata galán. Bueno, surge el aplauso espontáneo de la pelotera. Tremendo. Bueno, este, no, por favor, acá hay momentos confesionales. Pero no sé si es el caso acá, el materialismo, digamos, porque vivir en la casa de los padres no es una solución económica, sino más bien el refugio que tiene Clara. Sí, responde un poco a la realidad del Uruguay y para la gente de esta generación. Para cualquier joven, sí. Pregunta indiscreta para Josefina o Clara. ¿Josefina es Clara? ¿Josefina se puso a escribir terrorismo emocional después de haber quedado bajo de las sábanas un buen tiempo como forma de salir de una ruptura? Sí, Josefina se puso a escribir después de una ruptura tremenda, pero hermosa, igual que Clara. Porque terrorismo emocional no cuenta la historia de una despechada, ni está colocada la mujer en un lugar así como, ¿no?, la loca que se separa y queda como mal de la cabeza. Todo lo contrario, es una relación hermosa. ¿Cómo es una ruptura hermosa? Porque dijiste una ruptura hermosa como Clara. Separarse de alguien a quien se quiso mucho y la separación es en recontra buenos términos y está todo bien y el amor se termina o el amor de pareja se termina. Pero... Queda otro tipo de amor y, bueno, hay que cada uno tiene que tomar caminos separados. Pero queda el vacío también. Hoy el dolor, el duelo hay que hacerlo, ¿no? Y el dolor puede llegar a ser tremendo. Bueno, vamos a un mensaje más antes de recordar cuándo y dónde pueden ver terrorismo emocional en Montevideo, pero luego en el interior. Vamos a ver qué dice Mónica. Hoy muchas televidentes se están comunicando por este tema. Realmente existe el amor. Ahora, que perdure en el tiempo es difícil. Estuve casada 33 años y hoy divorciada, pero sigue siendo el amor de mi vida. Mirá, qué lindo. Él tenía 18 y yo 21 cuando nos enamoramos. Pasamos muchas cosas juntos. Pero él un día creyó ver en otra persona lo que no tenía y destruyó todo, pero yo lo sigo amando. Y la pregunta es, Mónica, ¿lo amás a él o amás lo que él fue? Te la dejo. En instantes, mandá su mensaje. Claro, hasta los 18 y 21 años es la época del amor romántico. O sea que este espectáculo podría ser perfectamente para todas las edades. Sí, es que creíamos al principio que había un guiño en nuestra generación directo. A los treintañeros. Pero la realidad es que está yendo gente de todas las generaciones y la empatía, nos damos cuenta por lo que charlamos después con los espectadores, es hermosa con todo el mundo. Bueno, ha tenido una gran repercusión. Se estrenó en mayo la obra, ¿verdad, Josefina? O sea que ya lleva un buen tiempo en la vuelta. Vamos a decir que este viernes a las 21 horas en Teatro Alianza sería como la despedida de Montevideo. Sí, esta primera temporada. Ahí está. Es un receso para ver, para recapitular también. Pero ya han estado en alguna ciudad del interior y van a estar. Sí, estuvimos en 33, el 28 de julio, con entradas agotadas, una función divina, con debate con estudiantes después, hablando de todas estas cosas. Hace un par de semanas en Teatro Politeama de Canelones, con entradas agotadas también. Y vamos a estar en Maldonado el 20 de octubre. Bueno, perfecto. Y en Las Piedras el 10 de noviembre. Bueno, notable. Así que 20 de octubre, Maldonado, 10 de noviembre, en Las Piedras. Y, sobre todo, este viernes a 21 horas, ahora lo inmediato, aquí en Montevideo Teatro Alianza, para ver este, bueno, stand-by, se podría decir, de la temporada de terrorismo emocional, que a juzgar por el buen éxito que ha tenido, va a seguir su camino. Bueno, Bruno Contenti y Josefina Trías, muchas gracias por haber visitado Buendía Uruguay. Muchas gracias a vos. Por favor, y vamos a seguir recibiendo los mensajes. Así que... Bueno, sí, sí, sí. Gracias.